Hola, mi nombre es Perónica Altamirano y vengo a seguir triunfando en la vida. Pues la relación con mi familia no es disfuncional, gracias a Dios la familia se mantiene unida, a pesar de que no todos vivimos en el mismo hogar, pero siempre hay un día en que se reúne toda la familia. Por medio de mi mamá me di cuenta, porque una profesora le comunicó a ella, mira que hay un centro, etc., lleva a tu hija. El año pasado yo estaba en segundo año, o sea, no es como que vaya, pues por la edad que tengo sí voy retrasada, entonces ahorita estoy estudiando el tercer año y inglés, entonces en cierta parte me llamó la atención y pues hasta el momento ha ido todo bien. Me ha gustado la experiencia y pues espero seguir así. de antemano, pues lo quiero decir por aquí, pues porque en realidad sí ha ayudado al profesor que tengo, excelente profesor, para que desempeña bien la clase y claro con el centro muy agradecida, de corazón, de antemano. Bueno, no soy quien para juzgar a una persona que tiene vicio y está y siempre ha pasado por cosas o tal vez ha pasado por problemas que nunca han podido superar y lo único que buscan es el vicio. Yo les diría que se tomen o se den la oportunidad de querer aprender algo, porque el día de mañana van a estar agradecidos con ellos mismos. ¡Gracias!